¡Hola amigos del canal! En esta ocasión os traigo el unboxing del Lenfo LF07, una de tantas copias del smartwatch de Apple. En este caso podemos ver la caja en la que viene, el envoltorio, que trae una etiqueta con unas cuantas características destacables debajo. Y vamos a ver el contenido, el cual es el propósito de este vídeo. Abrimos la caja y nos encontramos con el terminal. Un terminal bastante ligero, pesa unos 60 gramos, con un tamaño de... un grosor de 1,2 cm, con una correa de silicona, muy cómoda y fácil de poner. Vamos a ver la conexión para la carga magnética. A la izquierda y a la derecha viene con dos controles, uno giratorio y un pulsador. Bueno, seguimos viendo el contenido de la caja, donde vamos a encontrar el cable de carga, como hablábamos, para la carga magnética. Es un cable que se coloca fácilmente y debemos colocar a un puerto USB o a un cargador de nuestro smartphone. Podemos ver como se adapta perfecto al lugar donde debe cargar. En la caja vamos a encontrar, junto al manual, nos trae un protector de pantalla, como podemos ver. Trae uno ya instalado, pues trae otro de recambio para cuando se estropee. Y un manual de inicio rápido, que podemos observar se encuentra en dos enigmas en chino y por el otro lado lo podemos encontrar en inglés. Bueno, hablemos un poco del teléfono mientras observamos un poco como es físicamente, ya que el contenido de la caja está ya completado y tenemos todo su contenido a la vista, la cámara, el reloj, el cable de carga, el manual y un protector de pantalla. Puede funcionar de manera autónoma, tiene una ranura micro-sync, que veremos más adelante. La parte de abajo, como podemos observar, aparte del altavoz y un botón de encendido y apagado, trae una pequeña tapa que girándola podemos acceder a la ranura para la micro-sync. De esta manera no necesitaríamos el smartphone para hacerlo funcionar. Y hablando un poco de las características, este reloj tiene una pantalla de 1,5 pulgadas de cristal templado, algo curvada para mejorar la pulsación. La pantalla es de una medida de 240x240. y sobre las características técnicas, pues cuenta con una ran de 32 megas, una ron de 128, viene provisto de bluetooth 4.0, cámara de 0,3 megapíxeles, es compatible con android y iOX, tiene una protección de resistencia al agua para un uso normal, una IP67 para practicar deporte sin preocuparte, y viene provisto con banda 3G. Trabaja en 850, 900, 1800 y 2100. No debemos olvidarnos de la batería, trae una batería de 320 miliamperios. Con este reloj, girando la rueda, podemos cambiar la esfera, poner la que más nos guste, la que más nos apetezca en ese momento. Podemos ver como la función de llamar es bastante sencilla, tocando en el teléfono de la pantalla principal, marcando el número y dando a llamar, realizaríamos una llamada y se escucha bastante aceptable a través del altavoz que lleva en la parte trasera y recibe nuestro sonido por el micrófono junto a los controles de la derecha. Bueno, vamos a destacar como puede ser el buscador del smartphone, te permite localizar el teléfono, si está a una distancia de 10 metros, te lo hace vibrar o sonar. Tiene un desbloqueo de pantalla que se puede configurar girando la muñeca, desbloquearía el reloj. Cuenta con podómetro, os recuerdo que tiene ranura para poner una propia SIM y hacer funciones autónomas de teléfono, como llamar, enviar mensajes. Cuenta con monitor de sueño, como muchos otros relojes inteligentes. También tiene la función de leerte los mensajes que entran. Funciones como darle órdenes por voz para realizar una llamada, enviar un mensaje. Y una función que he encontrado bastante curiosa es aquella que te permite cambiar tu voz a la hora de llamar. Como en mi caso, siendo un hombre puedes cambiar tu voz por la de una chica o por la de un niño. Y viceversa, siendo mujer puedes cambiar por la de hombre y vamos a hacer un... Es curioso para gastar alguna broma. Este ha sido el contenido de la caja en la que viene este reloj inteligente, el lenfo LF-07. Una de las cosas más destacables, que probablemente no se pueda apreciar en el vídeo, son los detalles de su diseño. Es un reloj muy elegante, muy finito, pesa muy poco, es muy agradable al tacto, fácil de poner y bastante fácil de manejar. Aunque en este momento no controlo todavía todas las funciones, pero me parece que va a ser un gran reloj y lo voy a disfrutar mucho. Bueno, espero que os haya gustado, ya sabéis, si os gustó, como siempre, dar a me gusta y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!